hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y quiero compartirles lo siguiente china comienza a dejarle el pelero a venezuela y reemplaza su suministro de petróleo así es la agencia internacional de energía señaló que la producción de venezuela en abril estuvo por el orden de 830 mil barriles diarios el régimen de nicolás maduro el bobo de cúcuta comienza a palpar los embates de la sanción que eeuu ha impuesto en su contra pues china uno de sus aliados más fuertes hasta hace pronto junto a corea del sur decidieron reemplazar el suministro de petróleo por el de irak debido a los problemas que está enfrentando pedevesa reseñó el informe de la agencia internacional de energía según el portal especializado a la información a la día a la decisión de cambiar el crudo venezolano se le sumaron las potencias asiáticas del mismo modo señala que la estatal pedevesa no ha concretado sus despachos por la crisis eléctrica que vive la nación y por las restricciones navieras a sus buques hubo una fuerte demanda de crudo iraquí por parte de los coreanos y de los chinos quienes eran muy amigos de venezuela en particular por basra jirri ya que los refinadores buscan reemplazar los barriles de venezuela señaló el reporte de la aie sobre el comportamiento de los países asiáticos canadá y rusia han ocupado el lugar que tenía el crudo venezolano en eeuu se registró un extraño desarrollo del mercado porque el crudo urales de rusia fue enviado a los eeuu donde las refinerías buscan reemplazar el crudo venezolano las refinerías estadounidenses tuvieron un repunto en su demanda de crudo canadiense agrio en ausencia de las importaciones de venezuela y el mantenimiento estacional en las instalaciones de producción la aie también señaló que la producción de venezuela en abril estuvo cerca de los 830 mil barriles diarios y señaló los problemas que afronta para lograr poner en marcha los mejoradores de crudo de la faja de lo inocuo asimismo afirmó que los despachos de crudo hacia china y la india en cada caso están por el orden de los 300 mil barriles al día tras el fin de la guerra de irak china se ha convertido el mayor importador de crudo iraquí como les parece a corea y china se le voltearon a nicolás maduro no hay plata no hay ingresos no hay producción petrolera y él pensó que los chinos se iban a detener y que todo el mundo le iba a aplique civil los iba a esperar no señores le cada país vela por su propio funcionamiento y en el caso de china y de corea ellos tienen compromisos que asumir tienen responsabilidades tienen que mantener una nación ellos no iban a crear una crisis energética innecesaria por jugársela todas con nicolás maduro aparte de eso en las fuertes sanciones que les ha pegado donald trump tanto china como a corea se están haciendo sentir y por esa razón china está como quien dice sacudiéndose el polvo ya el norcoreano se se sacudió el polvo hace tiempo pero en esta ocasión bueno en el tema de petróleo se acaba de incluir como les parece en estos momentos venezuela pierde más clientes que le generaban ingresos al régimen de maduro y ahora ya no van para el baile esto sigue sonando a tic tac a quien le guste y a quien le disguste estos estas sanciones económicas van hacia un fin y el fin es la caída de nicolás maduro que esperamos que sea muy pronto hasta ahora hasta aquí la información un abrazo rompe costillas para todos si no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like que no te cuesta absolutamente nada y mil bendiciones para todos